Luis Eduardo Alteni. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla, no propuse otra batalla que librar el corazón, de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trece a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque hunda en el asfalto. La belleza, la belleza. La belleza, la belleza. La belleza. Míralos. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzan a la cumbre, locos, locos porque los deslumbre, su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que nausea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza. La belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora, que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. Viva la revolución. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza.